Ahora todas tienen mi teléfono Sin persia porque no estoy en amor Me queda claro que ya tú no vas a volver Y yo no voy a morirme esperándote Hoy voy pa' la calle A destabonarme a un vampiro Y cacería Puedes quitarme una no te costó el mes Y mañana no recuérdame En verdad no quiero pensarte, júrame Recuerderte como te venía chingando La cara que le ponía comiéndome Me niego a creer que esto lleva a su fin Por el mensaje porque todavía no estaba en sí Se siente bien, baby, no pa' Se siente bien, baby, no pa' Ahora con otra me vino pa' Se puso en cuatro, me tiene grave No, va a ser que me acabe Mi noche tal rare, no No le voy a los caras, este corazón no hay que reparar Baby, dímelo Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rica que te va chingando Uh, uh, uh No sé que estamos esperando Dime El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad No, 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 no Si te olvidaste de mí Es que pensé que esto nos iba a acabar Si yo contigo me iba hasta morir Baby, en otra no paré buscar Eh, lo que tú totito me hizo mí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Oh, baby Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Ey Una perversa le voy a dar dembow Mami Si se ponen cuatro, I go where she go Chau, mami, dime a ver I wanna feel the pusiade Tú tienes Piketty y yo también Cuál poco pierdo y te envío un DM Ey Por más que lo intento Por más que lo intento No se va de mi mente Ando por Lucas y Hakimi Por el agua en Ibiza Y las gatas no te han puesto su bikini Yo cantando en París Ustedes en Kissimi Se me sale la chimi Enquanto no se va de mi mente No tengo tanto estororo Y no le dan el cara En este corazón No hay quien lo repare ¿ide? Tengo una obsesión con la de Europa Es que la forma en como se quitan la ropa La ma' Deep, ma' français F1MOe de BB Mirándome las ojas se tocan Si oso ella está loca De que se lo ponga, de que se lo meta o se lo esconda Si se abre la nalga, aquí no hay nada que se oponga Inhalamos los dos, un chote de tequila, un hit de la bonga Baby, si me roncas, vamos a tener una bronca, ey, ey, ey Me miran vuestros ojos, pero a ti te vuelvo a ver No sé dónde estoy, en otra suite un nuevo hotel Al diablo le digo que no, pero me decías tener Dios mío, sálvame, no dejes que él gane Baby, dime la verdad, la, 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 si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás, que fue una noche nomás Que no se vuelva a repetir Baby, en otra no pares buscar, ey, lo que te quitó mi sonido Tu orgullo no me quiere hablar, ey, entonces vamos a compartir, hablar Baby, si me roncas, mir rejection de mi sonido Muchas gracias, sí, 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 yo Beat Te quiero que me ayude a la mujer que te voy a llorar Quiero volverte a la mujer que te voy a llorar Tequila con Dingle, ay Te quiero pa' meterme que me dame tingle De camino yo le disfinger Me vamos pa' no me dinde Ay, pero yo estoy single Tú también lo bueno me dinde Ay, oh no ¡Suscríbete al canal! Ser fuerte también duele, también duele Fuiste oro lo que yo encontré Ya no brillas como en la primera vez Te faltó toda la lealtad Esa misma de la que me hablabas La última lágrima la dejo aquí Oh no, no, no Problemas pa' dormir Tenías el control Se acabó Sé que muero No me mereces, empiezo de cero Perdiste un amor sincero No pienses que te ruego Continuaba sin celos Tus mentiras combinadas con tu ego En confusión y tienes que decidir No estaba dispuesto a perder Que no eras para mí, tuve que entender Me quedé esperándote y se me hizo tarde Te juro que no molestaré Esta vez me toca a mí perder Que no eras para mí, tuve que entender Me quedé esperándote y se me hizo tarde Por favor razona, nuestro amor murió No revive ni en broma Me fallaste y esa es tu cora Lo sufrirás cuando estés a solas Estorbre allá Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video.